Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Captar Su Casa Green Team, soy Ambus y bueno, vamos a ver las novedades que trajo el juego hoy día con el mantenimiento de hace poco que terminó. Vamos allá Exactamente las 2 de 4 de marzo Vamos a ver las novedades Hoy día está recontra cargado de cosas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos allá No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa? Uy, el último ¡Vámonos! Ojalá que sea el rojo Sería muy épico Muy, muy épico ¡Vámonos! 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 aquí a todos qué épico tiempo bueno ah, ¿qué es? ahí están todos samuráis bueno espero que les guste este vídeo y nos vemos en la próxima chao chao